Que lo que salga de aquí sea uno a una diferencia grande, se nota el trabajo. La verdad que trabajar con el alcalde es muy fácil. No es complicado, no le pone tanto misterio y problema a las cosas que es necesario cuando uno está invirtiendo desde el sector privado. Estamos muy contentos, mira que quedan una semana de clases. Dicen que están salados pero contentos a mucho tiempo porque no van a poder ver o disfrutarlo el último año pero están contentos porque van a disfrutarlo una semanita y serán egresados. Y además de eso le vamos a hacer una nueva escuela a la playa, un mega colegio donado por la empresa Tengolá y la familia Daez. Vamos a donar un colegio que tenga todos los tiquitiquis, todos los perendengues bien hechos en una sección como la playa que está con déficit de puestos para estudios. Parece perfecto ya que hay muchos niños que no tienen colegio y será lo mejor para la educación infantil. La sala de informática está muy bien, me gusta mucho. Increíble, quedó muy bonito. Perfecto, mejor se daña. Gracias. 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 Gracias.